Musa y Cineforo presentan Un Día Sin Mexicanos El falso documental de Sergio Arau que se proyectará el miércoles 4 de noviembre a las 8 de la noche en el Cineforo de la UDGE Si eres naco, entras gratis Solicita tu boleto de cortesía en la taquilla del Cineforo o en la recepción del Musa Musa Un museo para todos